Bueno, estamos acá en Salas, ahí está la plaza, vamos en el video a ofrecer la sira, ahí está la iglesia, ¿qué quieres? ¿ir al kiosco? Sí, bueno vamos, vamos a ir al pinche kiosco, para atrás subir una pinche lampora, bueno, acá está el templo, ahí está el templo Acá está el kiosco, ahora vamos a ir al kiosco, primero vamos al templo, entramos al templo otra vez, vamos a meter al templo No te callas, te callas Ya fuimos al templo Bueno, acá está la plaza, ahora vamos a ir al kiosco ahorita Allá están los de los zancudos, bueno ahorita los ven Bueno, ya estamos acá en el kiosco, ahora sí Acá está el templo Se ve bien chido Se ve bien chido Bueno, ya nos vamos, ya nos vamos Ay, no seas miedoso, bueno, entramos al andar Vamos al andar Vamos a ir Adiós Gracias por ver el video.